En Cali, las autoridades incrementaron los controles en las vías porque cada vez más están encontrando camiones que transportan droga camuflada, en alimentos, incluso una ambulancia que se accidentó también estaba cargando droga. Por eso vamos a ir con Jefferson Bolívar. ¿Qué es lo que está pasando? Jefferson, ¿qué dicen las autoridades? Juanita, pues el primer caso se registró en el municipio del Cerrito, en un puesto de control de ese municipio que realizó la policía de carreteras. Ahí es donde llega un vehículo que aparentemente transportaba víveres, frutas y verduras y uno de los efectivos de inspeccionar más a profundidad de este carro se encuentra con que transportaban 2.500 kilos de marihuana. La marihuana iba camuflada en canastas de frutas y verduras. De acuerdo con las autoridades, fue descubierta en un puesto de control de la policía de carreteras a la altura del municipio del Cerrito. Según la versión del capturado, iban como donación en el marco de esta pandemia. El capturado fue dejado a disposición por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, al cual se le da la medida intramural. El camión transportaba 2.500 kilos de marihuana, que estaban avaluados en 3.000 millones de pesos. En lo que va corrido de esta cuarentena, en el Valle del Cauca, se han incautado más de 7 toneladas de marihuana tipo Cripi. Esta incautación se logra gracias a la pericia de los uniformados que estaban en el área de prevención vial. Igualmente es importante indicar que tiene un costo aproximado de 3.000 millones este alijo. La policía anunció que realizará operativos sorpresas por las vías del departamento para hacerle frente a las organizaciones que, sin importar la cuarentena, siguen delinquiendo. El otro caso es una ambulancia que ayer sobre las 10 de la noche descubrió la Policía Metropolitana de Cali en un puesto de control en la Comuna 17. Según la información de la autoridad, este vehículo de emergencia venía procedente del Cauca con destino a Cali, que transportaba media tonelada de marihuana tipo Cripi. Y lo que no se explican es hacia dónde estaría o cuáles son las bandas de microtráfico que estarían detrás de esta ambulancia. También se registró un accidente después de que esta ambulancia fuera llevada a los patios. Frente a este procedimiento que vincula a una ambulancia, en ningún momento podrá estigmatizar al equipo de profesionales de la salud que vienen trabajando con compromiso y heroísmo frente a una pandemia que ha exigido que ellos se visualicen como los mejores. Referente al operativo y la forma como fue incautada esta ambulancia, las investigaciones continúan por parte de la policía a fin de que se esclarezca este caso. Información desde Cali, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol.